Derivado de que el patrimonio de poco más de mil familias asentadas en la Mesa de Santa Anita peligra y el Ayuntamiento de Los Cabos diera a conocer que no posee la documentación que ampara los trámites realizados para con dicho asentamiento humano, CPS Noticias tuvo un acercamiento con Alejandro Rosas Cañedo, quien en ese entonces fuera Director General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, mismo que afirmó que dicha reserva hasta el 2015 se administró sin ningún contratiempo y al término de su cargo entregó toda la documentación que avalaba a los beneficiados del sorteo. Señaló que desde el periodo de la novena administración 2005-2018 se previó que el Plan de Desarrollo Municipal contara con objetivos estratégicos que le permitieran al municipio como autoridad local poder disponer de reserva territorial para las familias de escasos recursos, esto ante la situación que estaba imperando desde entonces con los asentamientos humanos irregulares en zonas de riesgo y alto riesgo, tales como Lagunitas, Arroyo Salto Seco y San Lucas, esto para la delegación sanluqueña, en donde se logró acordar con el ejido de Cabo San Lucas un contrato privado de compraventa en el que el municipio inició un proceso de adquisición de reserva territorial por 103 hectáreas, que con el Plan Maestro elaborado representó un estimado de 3.500 lotes en apoyo a familias de escasos recursos para vivienda de interés social. En el caso de San José del Cabo, desde aquel entonces, se buscó un acercamiento con la reforma agraria para el trámite y adquisición de reserva territorial en la mesa de Santanita por un estimado de 56 hectáreas. Debe haber por ahí un acuerdo de Cabildo en el cual se autoriza este proceso. La sindicatura de aquel entonces llevaba como líder de proyecto esta tarea de las gestiones, de elaborar estudios técnicos justificativos para el caso de promover y regularizar el asentamiento. En ese tema se logró acordar con la reforma agraria un trámite de adquisición y el Cabildo de aquel entonces aprobó un plan maestro para la mesa de Santanita. Ahí se tiene más o menos un estimado de 1.500 lotes porque una cantidad importante se asignó al INVI. Y si ahorita visitamos la zona podrás ver que hay vivienda construida ahí por parte del gobierno del estado. Y en el caso de la reserva a la que le estaba dando trámite al municipio, pues surgieron estos más o menos 500 lotes. Lotes que señaló se otorgaron a través de un sorteo público, el cual se dio a conocer mediante una convocatoria en beneficio de mucha gente, a quienes se les integró un expediente y se les otorgó una carta de asignación, la cual revelaba que había sido beneficiada mediante un sorteo y tenía posesión física del bien inmueble que se describía, la cual estaba sujeta a un proceso de regularización. Expedientes que fueron entregados en tiempo y forma durante el proceso de entrega-recepción. Por lo que dijo, habrá que revisar qué sucedió en las administraciones posteriores al 2015. En tanto, ¿en qué momento surgieron los problemas de propiedad? Dijo. En el periodo que te menciono, 2005-2008 no se tuvo ningún problema. Se generaron los trámites, creo que hubo una respuesta afirmativa por parte de la reforma agraria respecto a la regularización. Se hizo el proyecto de plan maestro. Durante la siguiente administración igual no había datos en la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos de que hubiera alguna situación que pudiera obstaculizar ese proceso de regularizar. Hay que tener presente que del 2005 en la administración al 2008 y hasta el 2015 que tuve la oportunidad de estar al frente de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, esa reserva se administró sin ningún contratiempo. Declaró que desconoce exactamente lo que aconteció o si al momento del estudio para ingresar el plan maestro Acabildo hubo omisión de información, pero considera que el tema se tiene que ver con sindicatura para que analice lo que sucedió con el trámite que se tenía que llevar a cabo por parte de las administraciones municipales en los diferentes periodos y así ver dónde se da la discrepancia jurídica. Manifestó que independientemente de la situación jurídica existe una situación social en donde todas las familias que están asentadas en su momento llegaron de buena fe a buscar un patrimonio para vivir. Por ello, los tres órdenes del gobierno tienen que intervenir para que en un acuerdo en común con el hoy propietario legal de determinarlo una autoridad competente puedan apoyar a estas familias y así también determinar qué ocurrirá con toda la infraestructura que aún falta por invertir. Finalmente señaló que urge dar certidumbre a la tenencia de la tierra y así disminuir la pobreza patrimonial del municipio de Los Cabos, la cual es mucha. Sin embargo, destaca la reserva de Cabo San Lucas que hoy en día es la colonia Leonardo Gastelum, la cual inició en el mismo tiempo y bajo los mismos procesos que en la mesa de Santanita y actualmente está completamente regularizada. Con imágenes de Julio Parra y Noy Avilés, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.